Decime, en la clínica te enteraste que ibas a ser papá, alguien te dijo que ibas a ser padre, ¿cómo fue ese episodio? No fue Lucy, ¿eh? Mirá que te pasan cosas en tu vida. Yo te voy a hacer una película. Mirá que te pasan cosas, es impresionante. ¿Cuántos años tenés, Matías? 39. 39. Montonazo. ¿Y cómo fue lo del... Montonazo, mira. ¿Y cómo fue lo del padre, que ibas a ser papá? Me lo dijo un loco. Yo me levanté muy temprano porque a las 6 y media de la mañana ya empiezan a limpiar. Ah, tan temprano. Sí, muy temprano. Ya cuando se empieza a hacer de día ya sabés que te tenés que levantar. Y el desayuno que te sirven es muy temprano. Y la noche anterior me había citado la psicóloga y me había empezado a hacer preguntas raras como diciendo, bueno, ¿y cómo tomarías vos que una persona esté hablando públicamente de vos? ¿Te haría bien? ¿Te haría mal? ¿Cómo lo manejarías? Y como yo sabía que no había ningún foco de incendio a la salida de mía, digo, no estaba mi ex, no había nada. Dije, bien, no, no pasaría nada. Bueno, entonces me quedo más tranquila. Al día siguiente me levanto, voy al patio de vuelta. El patio es una masa. El patio pasa de todo. En ese patio hay que poner una cámara. Ese patio, te juro, si Campanella va al patio y se gana otro Oscar. Bueno, me acerco a un interno. A ver, quiero decir, porque después lo toman como una falta de respeto. Cuando digo loco, me digo loco a mí mismo. No estoy diciendo nada que... Yo te voy a decir que a lo mejor les molestaba. No, no es nada peyorativo. Claro, claro. Yo dije que tuve una locura hermosa. Me hago cargo y estoy diciendo otro Matías. Y me acerco, lo voy a abrazar. Me pone las manos, no me quiso saludar. Me mira y me dice, te enchufaron un pibe. Así. Bastante lúcido. Totalmente lúcido. De una. ¿Eh? ¿Qué le digo? Te enchufaron un pibe. Y yo ahí, y justo ese día, no era día de visita. Los miércoles y los viernes es el día de visita, que es el día más lindo del mundo, porque se cambia tu rutina y recibís a las personas que querés. Entonces estás esperando de toda la semana que llegue ese día. Me habían dicho que mi madre, junto a Lilian Cafaro, que es la psiquiatra, me querían hablar y contarme algo. Cuando las veo al lado de la oficinita de enfermería, yo ya tenía la información. Soy loco, pero no. Entonces me les acerco y les digo, ¿voy a ser papá? De eso te queríamos hablar, me dijeron. Me metieron en la habitación y me contaron lo que estaba pasando con Florencia afuera. Y bueno, fue el 14 de julio, fue un día bastante... Hoy, el día de Francia, mirá vos. Fue un día bastante atípico, porque tuve un montón de emociones y sensaciones en ese momento. ¿Y cómo terminó? ¿En qué quedó eso? No sé, no, no. ¿Tuvo el pibe o no? No, 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 creo que perdió el embarazo. Pero estaba embarazada, no sé si vos, pero estaba embarazada. Desconozco, yo la verdad que... Yo leí que había perdido, ¿no? Al bebé. Sí, hablé con ella por medio de las redes sociales. ¿Habías salido con ella vos? ¿Cómo? ¿Habías salido con ella? Sí, 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 nos vimos una vez. Lo importante es que está bien Florencia. ¿Te traspiran las manos? No. Corrí el laurel esto, no sé qué es. El romero. El romero. El pobre quiere comer el matapé. Y me manché. No, déjase eso. Ya están y quedan las manos, como se se... Y quedó María del Mar, quedó bailando, ¿no? La llamaba a bailar. ¿Bailó? Porque ustedes salen, vuelven con algo y trabajan en televisión siempre. Se enchufan cada bodrio. ¿Cómo? Porque todas las pibas que vienen, que salen con ustedes, después terminan haciendo Carlos Paz, viste, terminan todas en la vida. Se llamaron y nada, creo que tuvo su experiencia. Y se fue. Y quedó así, eliminada, pero... Yo te digo que este nuevo Matías Salé es un ser fascinante y muy encantador. Y muy querible. Y muy querible. Vamos a hacer un brinde. Me vas a hacer emocionar y me está costando mucho emocionarme. Porque es como que es un registro que no sé si la medicación, es como que no puedo. Y bueno, emocionado. Se me hace difícil. Tenés que llorar porque así me digo. Por vos, Matías. Gracias, Chiqui. Mejoría maravillosa, maravillosa. Sí, Matú, bien. Porque todos te queremos, todos te queremos. Nico. Si te casás, invitarlos. Gracias. Por Matías. Con la mano derecha, con Matías. Mirá, que por las investigaciones. Con la izquierda, pero es por vos, querido. Gracias. Por tu mamá también, que ha sido una heroína maravillosa. Gracias por tu mirada y por tu contención. Y me siento muy feliz. Gracias a la mamá. Que le han pegado de todos lados, pobre. Ya se va a laburarnos. Me emociona como lo cuenta. Es duro, ¿eh? Porque es terrible contar todo eso. Es ese episodio de tu vida que no se va a repetir. ¿No es cierto, Matías? No, no voy a caer más. No, no, no. No, pero no por... ¿Tenés miedo ahora de debutar? Pero en el cine de cine... No, ya debutaste mucho. No, de estar en el... De estrenar. No, digo, estuvo varios estrenos. No, ha trabajado mucho. No me he sentido su comentario. No, porque lo conozco. Y justamente esa palabra... Soy grande, pero no soy compa. No, ya sé. De eso... No, pero ya este es pibí. Sí, tengo... Hasta el abril debutó. No es miedo.